Yo puedo hablar de lo que quiera y de lo que me dé la gana. Y no me lo impide nadie ni nadie me lo va a prohibir. ¿Qué le pareció cuando le preguntaron a Mourinho y no conocía o hizo o dijo que no conocía a Manuel Uruguay? ¿Quién es Mourinho? ¿El presidente del Celta? Mourinho, el entrenador de la Real Madrid. Ah, ¿el entrenador de la Real Madrid? Pues no lo sé, me imagino que entre profesionales yo creo que así todo el mundo se conoce. Enrique Cerezo es un hombre que iba para políticos. Cerezo, 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 Cerezo. La cabalgata. Es un crack el tío. Yo no soy presidente del rayo que estaba sentado delante. Sí, pero no quiere ni mirar, que ya no tengo más pisegas ahora. El presidente del Atleti de Madrid hace hoy unas declaraciones en el mundo creo y entre otras cosas dice que la deuda de los clubes con Hacienda pues que no es para tanto, que tampoco han matado a Manolete. Sí, Cerezo que intenta quitarle hierro al asunto de la deuda de los clubes de fútbol con Hacienda. En esa entrevista del Mundo, Cerezo dice que cuando le hablan de esos 500 millones de euros que deben pues que le hace gracia, que si eso es un drama se pregunta y que parece que han matado a Manolete. En Atlético de Madrid solamente están los que quieren estar. El que no quiere estar pues ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Estás seguro de que ha desgaseado? ¿Lo sabes tú bien? No, yo te digo una cosa, en el fútbol, en el mundo del fútbol como en todos los negocios, hay unos contratos que hay que cumplir y si no se cumplen pues tendrán unas clasulas, unas penalizaciones y ya está. O sea, si un futbolista se quiere marchar de un club no se acaba yendo, siempre. Los jugadores juegan donde quieren jugar, por eso. Enrique, que los patucos son blancos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para todos son blancos? Son blancos rojos. Es que a este roncero se le ha ido la mano. Es que a roncero se le ha ido la mano. Mira que se lo he dicho muchas veces, da un poquito de colar al blanco, hombre. Tomás. Eres grande, Enrique, felicidades. Felicidades, Enrique. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y vosotros sabéis que el programa es un programa a horas introspectivas. Si algún día queréis contar conmigo, yo voy. Ahí está. Muy bien. Gracias, Enrique. Enhorabuena. Algún partido del Atlético de Madrid, que serán muchos, porque sabes que hay una cantidad de rumanos en... Bueno, en España hay muchísimos rumanos, pero en Madrid hay muchísimos rumanos. Y sabes que la gran mayoría de ellos son del Atlético de Madrid, ¿eh? Claro. Son del Atlético de Madrid. Ahora de Getafe. Bueno, y ahora del Getafe. Pero el Getafe es un buen club. Bueno, lo ponemos aquí en nuestra nueva redacción, que es nueva. Que veo muchas mujeres ya en los estadios. O sea, veo mucha mujer en el fútbol. Va mucha mujer al fútbol, sí, sí. Y ya opinan y todo esto, sí, sí. Hombre, es que sabemos. Sí, sí. Yo sé que os cuesta porque siempre... Yo no lo discuto. Tú cállate que tú no sabes de eso. Pero parece que... Bueno, ya has visto quién nos representa. Fíjate, Sara Carbonero. A ver. Está trabajando en una cadena de televisión y de momento sigue allí. O sea, que no... Tiene que saber porque si no... Bueno, muchísimas gracias, presidente. Me voy a ir...